Hola amigos, gracias por estar aquí conmigo, gracias por estar en este canal Gracias por escucharme, bueno vamos a tratar un tema Un tema ahora del famoso virus que yo creo que ustedes escucharon en las noticias De un virus que iba a atacar las computadoras Iba a atacar las computadoras el día lunes 9 de julio Pero que supuestamente el FBI lo tenía atrapado Pero iba a haber algo que se iba a soltar o lo iban a soltar por algo Pero pues dijeron que las computadoras si no estaban protegidas Iba a atacar este virus, que fuera uno a cierta página para ver si tu computadora iba a ser atacada Que no ibas a tener internet o se iba a descomponer Pues ya ven, no pasó nada, no pasó nada Yo fui a la famosa página esta que decían Y solamente era de páginas donde vendían programas de virus Páginas donde vendían programas para proteger las computadoras Bueno, está bien, pero lo vi que solamente era un negocio Para mí yo lo vi como un negocio nada más como algo publicitario Para que la gente comprara los antivirus que estaban anunciando en esas páginas Muchas veces pasa esto, muchas veces pasan eso Alarman a la gente con virus Todos los días están saliendo muchos virus Y es bueno proteger sus computadoras Es bueno protegerlas y tener el antivirus o antispyware O otros programas para que las proteja Y así no se contaminen o se dañen porque si se dañan las computadoras Hay virus tan fuertes que se daña Perdón, hay virus tan fuertes que entran en las computadoras y así se dañan La famosa pantalla azul y otros virus que bloquean todo Y que dice que tu computadora está infectada Con algo y que si tú tienes que comprar el programa Pero muchas veces compran el programa Ha pasado a varias personas que compran el programa Y no les da resultado, no les quita el problema que tienen Y nada más les quitaron su dinero Entonces para que no tengan este problema Pues siempre tengan su computadora protegida Siempre la tengan, tengan activado bien Las computadoras con los updates O actualizaciones, actualizaciones en las computadoras Que siempre estén bien, háganle su revisión, su escaneo Scan, entonces revisen bien que todo esté al día Porque todos los días como dije Salen virus nuevos y tienen que estar bien protegidas su computadora Pero muchas veces alarman a la gente Como dije, alarman a la gente en esto Que los virus van a salir y que tengan cuidado Y que tal virus de nombre tal y así Como esto que pasó este lunes Pues 9 de julio del 2012 Este supuesto virus que iba a atacar Que supuestamente iba a atacar Y pues ya ven Pues yo pregunté con mis amigos, con mi familia Y otras personas y a nadie le pasó nada Que bueno, no? A mi tampoco Pero pues yo no sé si en verdad sería cierto Muchas veces se basan Se basan de muchas cosas para vender Para vender los programas O para hacer negocio Yo no sé si sea cierto Yo no puedo decir sí o no De este virus Si se ha sabido de virus fuertes que han salido Pero pues anuncian que hay un virus que anda atacando Pero vuelvo a repetir Si su computadora está protegida no pasa nada Así es que Pues bueno amigos Este era un comentario que quería hacerles De este De esta alarma De este virus Que nos dijeron que Que nos quitaría el internet O nos compondría las computadoras Pero Pues no pasó nada Quizás una falsa alarma Quizás sea cierto O quizás no nos pasó nada Porque tenemos las computadoras protegidas A las personas que yo conozco A familia y todo Pues no les pasó nada Que bueno No sé si a ustedes haya pasado algo Pero Vuelvo a decir Tengan un programa de protección En su computadora Que es necesario Muchas veces entran a la computadora Y nada más para Platicar con la gente Para revisar sus correos Para ver videos O música O lo que sea Pero no se acuerdan De darle Pues Pues un servicio a su computadora Una revisión Es como un carro Que se le tiene que Dar servicio Si no Se daña O cualquier cosa Igualmente A la computadora Se le tiene que dar servicio Se le tiene que Proteger bien Para que la computadora Trabaje bien No se ponga lenta No No tenga problemas De que no quiere Entrar a cierta página O también Que les comienza a entrar Por una fía Muchas veces Cuando no tienen La protección Comienzan a A salir Páginas Pornografía Páginas Que ustedes no pidieron Comienzan a atacar Muchas páginas Que salen de repente Solas Y así Comienzan a bloquear todo Entonces amigos Pues yo les recomiendo La protección De su computadora Ok Y pues Era algo Que quería comentar hoy Amigos Gracias Gracias por escucharme Y aquí estamos Con ustedes En esta página Para comentar Algo nuevo Hasta luego Música 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 CC por Antarctica Films Argentina